No te vuelvas a cruzar por mi camino Me das pena y lástima de verte Suplicándome que hoy vuelva contigo Que así mismo que ni vergüenza tienes Yo que tú ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte que regreses No me vuelvas a decir que tú me quieres Mentirosa, por siempre mientes, siempre mientes Que me cuentas a mí que sé tu historia Si me buscas es porque te conviene Lo que tú digas me lo sella de memoria Y ahora vende que ya no quiero verte Y te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Y te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como el caballo blanco Te solté las riendas Y a ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin haber siquiera Derramado un llanto Vas a querer mirarte En los ojos tristes Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando la fuerza quiera Rebasar la meta Y se abandona Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin haber siquiera Derramado un llanto Vas a querer mirarte En los ojos tristes Que quisiste tanto Que quisiste tanto Al que quieres tanto Oh 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 Gracias por ver el video.